Y ahora es el mejor momento, y se pierde y no se vuelve a repetir Es tu tiempo Mira el cielo, muda el suelo, y no pierdes las caídas Con el riesgo, con un beso, no pierdes a la vida Es el día que tanto esperas, es el día que me enteras Eres el día soy